Son 30 de los accidentes de coche más extraños del mundo. Lo más extraño de este escenario es que un conductor de FedEx realmente llegue a tiempo. En mayo de 2016, en Louisville, Kentucky, un camión de FedEx causó un tipo especial de caos, cuando no solo se estrelló contra una casa, sino que también chocó contra otros dos coches. Un fallo en el acelerador provocó que el camión chocara contra un Mercedes y un Buick. El conductor del camión sufrió lesiones menores en el pecho, pero no resultó gravemente herido. Esa llamada a su jefe será incómoda, aunque parece que este camión ha caído por su propia espada. En realidad es el resultado de un pequeño bache en el camino, que casualmente fue la razón por la que se llamó al camión. El peso del cemento y el gran camión causaron que la llanta se hundiera hasta la mitad en el camino. Si un accidente de coche resulta en que el nombre de tu empresa requiera un asterisco, entonces probablemente fue un accidente de coche bastante malo. A veces el universo tiene un sentido del humor divertido, y existen fotos como esta para entretenernos. El coche obviamente demasiado alto ha fallado al retroceder, y ha resultado en que la parte superior del coche sea parcialmente removida. En un momento asombrosamente similar a la escena de la madera en Destino Final 2, Andy Dangerfield hace buen uso de su nombre al quedarse dormido accidentalmente al volante, y causar que su vehículo utilitario deportivo choque contra las barreras de seguridad en la mayoría de las autopistas. La barrera de seguridad pasó a solo centímetros de Danger Vale. Los hippies se han excedido en esta ocasión. Literalmente, eso no es un camino. Este improbable accidente de coche ocurrió en Grand Junction, Colorado, en el Monumento Nacional de Colorado. Daniel Lyons, de 34 años, tomó una decisión equivocada que probablemente lamenta. El coche quedó atrapado en una roca sobresaliente, y salvó al coche y al conductor. Sin embargo, muchos sospechan que el incidente fue intencional. Es bastante conocido que en un enfrentamiento entre un coche y un tren, generalmente el tren gana. Ya sea intencional o no intencional, cosas como esta siguen sucediendo. Este accidente parece ser intencional debido a la notable ausencia de un conductor y el momento perfecto de la foto. Sin mencionar al oficial de seguridad que está parado casualmente a un lado. Este accidente espectacular sucedió en 2003 en Reading, Pensilvania. Will Worsham, un veterano de las carreras de arrastre de 10 años, era el conductor del coche de arrastre. La causa del accidente es indeterminada, pero no es inesperada. Los accidentes automovilísticos y las carreras están íntimamente relacionados. El coche perdió su chasis y gran parte del motor, siendo el peso delantero lo único que lo mantuvo en la pista. El año pasado se añadió un video a YouTube, después de presenciar un extraño accidente de un coche plateado, que zigzaguea, y luego se detiene abruptamente. La conductora luego sale del coche y lo deja seguir conduciendo como si nunca hubiera estado en él. La mujer fue arrestada posteriormente por conducir ebria y hospitalizada por motivos no relacionados con lesiones. En un accidente que recuerda al hombre Cool Aide, se encontró un camión grande colgando de la ventana del tercer piso en Queens, Nueva York, en agosto de 2011. Este es un camión esparcidor de sal del departamento de saneamiento que pesa 16 toneladas. El conductor salió ileso. El accidente ocurrió por la pérdida de control del conductor al chocar contra la pared. Carreteras. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. En abril de 2010, en Tulsa, Oklahoma, un hombre de 67 años aceleró a través de la parte trasera de un estacionamiento. El agujero hecho por el accidente estaba a 70 pies sobre el suelo. No hubo heridos en el accidente y la policía pudo conducir el coche de regreso al estacionamiento. En Palo Verde, California, en febrero de 2016, un conductor de un Lexus perdió el control de su coche y golpeó dos coches antes de terminar su trayecto en el techo de la casa de alguien. Lamentablemente, el techo y el auto resultaron dañados. No obstante, el chofer solo tuvo heridas leves. La causa del accidente fue una condición médica del conductor. En Londres, en febrero de 2008, un autobús de dos pisos se subestimó cuando tuvo que pasar por un puente bajo. El autobús perdió su mitad superior y 15 personas resultaron heridas o sufrieron un shock debido al incidente. No obstante, no hubo heridos de gravedad. Un conductor perdió el control y estrelló su coche contra una casa desprevenida en el Reino Unido el 24 de marzo de 2013. El coche terminó a unos cuatro pies del suelo. El coche tomó suficiente aire para saltar sobre un seto y dos coches estacionados antes de incrustarse en la casa para gran consternación del dueño de la casa. El conductor sufrió graves lesiones en la cabeza y tuvo que ser liberado por los bomberos, pero finalmente se recuperó. El accidente causó una fuga de gas en la casa, pero nadie en la casa resultó herido. El 24 de agosto de 2010, un camión que mostraba el logotipo del equipo de fútbol de la Universidad de Georgia Tech. Entonces, eslogan, prepárate para el impacto, resultó estar en el camión que tomó el consejo un poco demasiado literal. Este camión semiremolque aprendió una lección dura. No todos pueden volar. Necesitarías huesos huecos, alas o un sistema de propulsión a chorro para lograrlo. Rápido. Si un autobús tiene un accidente de coches sin pasajeros, ¿hace algún sonido? Las carreras de arrastre vuelven a golpear con una competencia de conducción con la palabra alcohol en ella. Algo así estaba destinado a suceder. Se informa que los coches de alcohol son muy difíciles de conducir y el conductor experimentado, Steve Harker, tuvo un mal día. Sin embargo, escapó solo con un pulmón colapsado. El accidente no parece peligroso, solo deprimente. Con un conductor y trabajadores de la construcción observando resignados, parece que esto puede haber ocurrido antes. ¿Cerrado? Por supuesto que lo estás. Realmente necesitaba una dona. No está claro si esta era su intención, pero algún día será una gran anécdota. Espero que haya obtenido su dona. Probablemente no de esa tienda. Este improbable accidente de autobús ocurrió en India y probablemente no fue tan divertido como parece. Mientras tanto en Gotham, Mr. Freeze se quedó sin juegos de palabras sobre hielo y decidió desquitarse con los conductores cotidianos. ¿Quién lo hubiera salido? Afortunadamente, solo los coches resultaron dañados en este desastre. Parece que estamos en el Thunderdome de coches compactos contra camiones. Parece que los camiones salen victoriosos de nuevo. Esto es menos un accidente de coche y más un accidente de avión. Todos comieron el pescado y el piloto automático se desinfló. Apúrate, ese coche amortiguará nuestra caída. Esto pasa al enfadar a un leñador. Que esto advierta a quienes osen mofarse de sus barbas y franela. Si ese letrero es engañoso o no, es debatible. Debería haber un error. La medicina que recogían debía ser muy importante porque esa pared es como un montón de ladrillos. Ni nieve, ni lluvia, ni calor, ni penumbra de la noche. Espera, ¿esa es la oficina de correos? O esta fue una decisión muy mala. O Target realmente está comprometido con sus clientes. El 2 de junio de 2013, un usuario de Twitter publicó una foto de este auto accidentado, que se explica por sí mismo. El conductor tenía una gran necesidad de gasolina. Aún no se sabe si bebió la gasolina mientras miraba al otro conductor con ojos muertos. Deberemos asumir que lo hizo. Ahora, el número uno. Pero primero suscríbete para ver nuevos videos diariamente. ¡Gracias!